Bienvenidos a una nueva semana. ¿Cómo están? Como saben por el blog anterior estuvimos toda la semana fuera, estuvimos en la ciudad de Nueva York, ya regresamos a México desde ayer y bueno, ya vamos a retomar toda la rutina, estoy lista para empezar la semana, ponerme al tanto con todos mis pendientes, consultas, grabar muchas recetas, etcétera. Ahorita me voy a poner a grabar, bueno, y a preparar una sopa de verduras, como que me urge comerme un platillo lleno, lleno de nutrientes y siento que esta es la mejor forma. Si bien yo trato de ser muy balanceada en mis viajes y como que seguir comiendo las cosas que me hacen sentir bien y que me gustan, como verduras, frutas, proteínas, etcétera, igual como muchísimos postres y pizza y como que no me limito en nada, no me voy a ninguno de los dos extremos, me gusta mantenerme en el medio. Pero habiendo dicho esto, en este viaje en específico, por alguna razón como que me costó trabajo incluir vegetales, algunos días me tomaba mis jugos verdes como que lo trato de hacer, si podía le pedía una ensalada, pero no sé, esta vez no pude comer tantos vegetales como a mí me gusta, entonces siento que mi cuerpo me está pidiendo a gritos estos nutrientes y quiero concentrar la mayor cantidad de verduras en un solo plato y siento que las sopas son lo mejor para esto. Gracias a Dios ya no hace tanto calor como estuvo haciendo, se fue la ola de calor y quienes son de la Ciudad de México o han venido a la Ciudad de México en época de verano, saben que los veranos en los de México no son tan calientes, de hecho son un poco nublados y lluviosos y siento que ya se está poniendo ese clima, entonces pues ya no está tan mal hacerme una sopa, entonces voy a grabarla y les enseño cómo queda. Oigan, pues así quedó la sopa, vean qué delicia. Tiene cúrcuma, paprika, ¿qué más tiene? Tiene un chorro de verduras, tiene pimiento, calabacita, cebolla, poro, zanahoria, le puse ajo, paprika, cúrcuma, caldo de pollo y también le puse, se me está olvidando algo, jengibre y leche de coco. Está deliciosa y en verdad sí sentí que mi cuerpo me lo agradeció. La receta va a estar en TikTok por si a alguien le interesa. Hola amigos, es un nuevo día aquí. Ayer los abandoné un poco feo porque me sentí muy mal toda la tarde. Estoy en esos días, entonces no la pasé nada bien. Hoy ya me siento un poco mejor. En la mañana fui a desayunar con Shannon, fuimos a trabajar a un café un ratito. Ahorita ya estoy de vuelta en mi casa, me voy a preparar algo rápido de comer, como una ensalada o algo así. Y bueno, ya lo que resta de la tarde voy a trabajar aquí en mi casa. Me preocupa un poco ya que la luz en la Ciudad de México, la luz ha estado un poco fea porque está nublado y pues mucho de lo que yo pueda grabar depende de la luz. Entonces me tengo que apurar para que no se me vaya a poner súper oscuro por la lluvia. Voy a hacerme una ensalada con quesito de cabra, fresas, nueces. Tengo pollo ya hecho, entonces va a estar rapidísimo. Ya estoy terminando mi día, como pueden ver. Oigan, no les grabé porque no hice nada interesante. A veces me frustra un poco que siento que no les puedo grabar mucho en mi día porque en verdad todo está muy aburrido, ¿no? Y como que no les voy a enseñar nada más que estoy ahí en la computadora o editando videos, etcétera. Espero resolver eso y que tenga contenido más interesante para ustedes pronto o buscar una forma interesante de grabárselos porque pues si no se me complica un poco y no quiero dejar de hacer estos vlogs, pero tampoco quiero que sean súper aburridos y repetitivos, pero pues si mi vida a veces es algo repetitiva y sobre todo entre semana, ¿no? Que más que mi trabajo es mucho de estar en mi casa y ahí me gusta. Pero bueno, ahorita me estoy poniendo mi cremita de hueleda. La amo. Si yo eres de piel seca como yo, este es el último paso ideal de tu rutina de skin crea de las noches. Sí, pareces así como una dona grasosa, pero amanece tu piel muy bonita. Ahorita voy a cenar algo. Tengo mucho antojo de hacerme un comida, pero era básicamente la ensalada que grabé ayer, que ya está en TikTok, con pollito y ahorita voy a ver cómo hacer queso asado como con tomate, aguacate, pepino, limoncito. Eso se me antoja cenar. Pero bueno, me voy a esforzar por mañana grabarles más, estar más activa por aquí. Siento que también entre que grabo en TikTok, grabo en Instagram y grabo aquí, a veces se me complica ya. Pero entonces si no me siguen en mis otras redes sociales y se quedan con ganas de ver más por aquí, a pesar de que lo voy a intentar, también pueden irme a seguir por allá y van a ver mucho más contenido. Pero bueno, voy a cenar, les enseño cómo queda mi quesito y ya. Así quedó mi quesito. Siento que se ve decepcionante, pero está delicioso. Buenos días, voy saliendo a una clase de jumping con Shannon, nunca lo he probado, me invitó a ir con ella, entonces ahorita la voy a ver allá. Les cuento cómo nos va en la clase. No creo poder grabar porque a mí siempre me da pena grabar a otras personas haciendo ejercicio, pero de regreso les doy mi review. Y ya regresé. Oigan, estuvo divertida la clase. Siento que estuvo algo fuerte. Fue mucho cardio. Pero estuvo divertida, es algo diferente. Yo había hecho 30 minutos de pesas antes, entonces complementé con la clase de cardio y estuvo bastante bien. Ahorita ya me quiero meter a bañar, a arreglar y todo esto, pero me quiero tomar mi jugo verde. Mientras me lo voy a preparar. No se escuchen a Emma comiendo en el fondo. Voy a empezar con un poquito de espinaca. Y como ya casi no tengo espinaca, le quiero poner un poquitín de arugula para aumentar los greens en el fondo. Un pedacito de nopal. Yo odio el nopal. Yo no como nopal casi nunca. Muy pocas preparaciones. El jugo verde clavado no sabe a nada y es muy bueno. Y también en una ensaladita de nopal que luego preparamos, pero les juro que si a ti no te gusta el nopal, en el jugo verde no sabe a nada. Le voy a poner unos tres palitos de apio. Le pondría pepino también, pero no tengo, entonces mejor le pongo otra ramita de apio. Le voy a poner un cachitín de jengibre. No sé si ya les he dado este tip, pero el jengibre es mucho más fácil pelarlo con una cuchara que con cualquier otra cosa. Yo como que algo así. Y le voy a poner también un mojito. Le voy a poner hielos, porque a mí no me gusta que esté caliente el jugo verde. Le voy a poner unos tres hielitos. Ahora sí, el agua. Yo le pongo un chorro de agua al jugo verde para que esté como muy diluido y no esté tan grumoso. Siento que a veces, si le pones muy poquita agua, como que queda muy grumosito. Entonces, suficiente agua. Y por último, le voy a poner un poquito de este polvo de Birdman. Ah, quiero un hielo, ya saben. Es de greens con un poco de proteína para darle ese extra. Y ahora sí lo voy a licuar. Y listo. Ahora sí me lo voy a... ¡Ah! Explotó. Bueno, ahora sí lo voy a servir en otro vasito. Bueno, ven que es súper aguadito, no sé si se alcanza a ver. Dios mío santo. Bueno, ya. Aquí no pasó nada. Decía que ahora sí lo voy a servir. Y listo, me voy a bañar. Y hacer un stinker make-up todo. De grabar, estoy comiendo lo mismo que grabé. Estos ejotes a limón que son deliciosos. Me hice un filete de pescado. Y mientras como estoy viendo este episodio de el canal de YouTube de Hailey Bieber con Kim Kardashian, esta mujer me da mucha paz, oigan. Yo no sé qué opinión de las Kardashian, lo que sea. La verdad es que yo no soy una fan ni seguidora. La verdad no sé mucho de ellas. Pero siempre que veo a Kim Kardashian en una entrevista o lo que sea, me transmite paz. Siento que es una mujer que es muy pacífica. Pero bueno, eso estoy haciendo. Y ahorita en la tarde tengo consultas. Ya me bañé. Ya terminé mi día. Me voy a poner a ver Chica Gómez en lo que llega Gerardo. Hoy va a llegar un poco más tarde porque tenía mucho trabajo. Entonces voy a estar aquí con Emma. Y más al ratito vamos a cenar. Pero no sé, a mí me encanta cuando tengo como que tiempo en la noche para ver... Emma quiere que la suba a la cama. Les decía que a mí me encanta cuando tengo tiempo en las noches para ver mi serie de entre semana. Casi nunca me da tiempo de ver la tele. Es como que un regalo cuando tengo una hora. Aquí ya es viernes. Estoy muy feliz del fin de semana. Me emociona un chorro porque siento que llevo varios fines de semana fuera de mi casa. Y en realidad solo fueron dos. Pero estoy muy feliz de estar aquí. Hoy en la mañana mi Instagram no funcionó. No sé por qué. No sé si solo me pasó a mí o les pasó a todos. Pero bueno, ahorita me voy a poner a grabar unas recetas. La verdad es que no tengo muchos planes para hoy. Más que grabar. Luego en la tarde voy a ver un ratito a Cons. Shannon no está. Entonces solo nos vamos a ver Cons y yo. Y ya de ahí no tengo ningún plan. Lo que sí sé es que ahorita quiero como que limpiar la casa. Está limpia y está ordenada. Pero como que ese extra para empezar el fin de semana al 100. Es fin de semana de Fórmula 1. Para los que no saben, Gerardo y yo somos grandes fans de la Fórmula 1. Es reciente la verdad, como desde hace dos o tres años. Como a partir de que nos casamos nos empezó a gustar mucho. Y sí, me encanta cuando es fin de semana de Fórmula 1. Entonces estoy emocionada por eso. Ya estoy aquí con Cons. Hola. Vamos a ir por un cafecito a... ¿Qué no se llama? Por otro lado. Aquí a Eno. Aquí están nuestros lates. Cons y yo un croissant que se ve muy bueno. Ya estoy de vuelta en mi casa. La pasé muy bien con Cons. Echamos mucho chismecito. Mucho chismito. Nosotras cuando estamos juntas no nos para la boca nunca. O sea, aunque nos veamos todos los días, siempre tenemos algo nuevo de que hablar. Ahorita ya son como las 7 y media. Entonces voy a aprovechar para ya como que desmaquillarme y ponerme la pijama. Tengo todavía que editar unos TikToks y subirlos. Pero pues ya mejor me pongo incómoda para que ya empiece el fin de semana. Oigan, vean. No sé si se alcanza a ver. No sé si se alcanza a apreciar. ¿Cómo se ven mis cejas? Es el gel de WeFi. WeFi, WeFi. Que compré. Ahorita se los enseño. Es este. Oigan, está muy bueno. Sí te mantiene las pestañas arriba todo el día. Perdón, las cejas. Emma, quírenme atención. Por si escuchan mucho ruido, es eso. Con este desmaquillante de Nivea. No sé si ya se los había enseñado alguna vez. Es mi favorito de la vida. Lo he usado. De verdad he comprado botes y botes y botes. No lo cambio por nada. No me irritan. Quita absolutamente todos los rimel. Así un rimel súper, súper waterproof. Lo quita sin que tengas que hacer tanto esfuerzo. Verdad, me gusta mucho y me encanta su precio además. No es tan caro comparado con otro. La cara voy a usar el agua micelar de Bioderma. La amo. Cuando tengo maquillaje un poco más pesado, uso este que ya se los he enseñado. Que es el de Naturium. Pero ahorita la verdad es que traigo muy poquito maquillaje. Entonces, cuando traigo poquito maquillaje, casi siempre uso agua micelar. Con esto también me quito el exceso de aceitito que pueda quedar en mis pestañas por el otro desmaquillante. No se olviden del cuello. Me salió un granito muy chistoso porque como que no parece granito. Duró como medio día, literal, no sé. Estuvo chistoso. Y me voy a lavar la carita con este nuevo jabón de Cera B. Tiene poco... Me enfoca. Tiene poco que lo sacaron y está delicioso. Es en aceite y es para piel como normal a seca. A mí me está fascinando. Pero bueno, me voy a dañar y ahorita nos vemos. Al fin ya terminé de editar y subir todo lo que tienes que subir. Ahora me voy a preparar un snack para ver mi serie un ratito. Últimamente ando obsesionada con los palmitos. Me encantan. Es un snack muy fácil, la verdad. Solo le pongo un poquito de limoncito. A veces le pongo chile. A veces le pongo solamente un poquito de sal. Me encantan. Chilito. Y listo. Ahora sí voy a ver mi serie. ¡Hola! Hoy es un nuevo día allá. Estoy aquí tomando mi cafecito. Estoy en el sillón en Pinterest. Aquí está mi Emma también. Gerardo salió un ratito a hacer unos pendientes. Yo estoy aquí viendo Chicago Med, viendo inspo en Pinterest. Es de mis cosas favoritas en la vida. Muchas veces los fines de semana. En la mañana los paso así. Y bueno, en la mañana fui a Pilates. Me desperté tardísimo. No sonó mi alarma. Mi clase era a las 10. Y me desperté como 9.38. Y tenía que pararme, cambiarme, ir a la clase, etc. Y sí, corrí mucho. Pero la verdad estuvo muy bien que fuera. Más tarde vamos a ir a un centro comercial. Porque me invitaron a el nuevo Snack Barn de Estado Natural. Que está en el Centro Comercial Santa Fe. Entonces voy a ir a conocerlo. A comprar algunos snacks. Y les voy a estar enseñando todo también por ahí. Ya nos vamos. Este es el look. Con estos zapatos. Oigan, ya estamos aquí. Está increíble la tienda. No sé si se escucha porque en la tienda al lado tienen promociones o algo. Y están haciendo un chorro de ruido. Pero de verdad está hermoso. Hay mil cosas. Aprovechen y vengan. Ahorita tienen el 15% de descuento en toda su barra de chocolates. Ahorita les enseño un poco más de lo que tienen. Ahorita les enseño un poco más de lo que tienen. De postre. Vamos a ver nuestra serie. Y ya nos vamos a dormir. Entonces nos vemos mañana. Buenos días. Feliz domingo. Ayer que fui a Estado Natural. Poré este cold brew. Que ya está obviamente listo para comer. Y me lo voy a preparar ahorita. Por ejemplo lo voy a shaker. Siento que es necesario. Y ahora ya tengo aquí mi vaso con bien listos. Me voy a coger un poco. Que se va a poner así. Y ahora le voy a poner el leche. Lo voy a poner aquí en el frother. O no sé cómo se llama. De ají. Genial. En el frother de Nespresso. Tracé así súper cremosita. Y pongo un vanilla sweet cream cold brew. En Starbucks. Pero sin el sweet cream. Súper cremosita. Vean esto. Amo los days. Amo a tener siempre una vida en mis manos. Ahorita vamos a ver una película. Un thriller psicológico. Que se llama Mystery. Y esos son nuestros planes de domingo. Vamos a ver mucho la verdad. Hola. Hola. Ando por aquí planeando mi semana. A mí me gusta. Bueno. Hoy es lunes. Creo que no lo había mencionado. A mí me gustan los lunes. Planear mi semana. En realidad la estuve planeando bastante. Ayer en la tarde. Ayer domingo en la tarde. Porque hoy no iba a tener tanto tiempo hacerlo. Tengo muchas cosas que hacer. Tengo mucho que grabar. Porque el jueves nos vamos de viaje. Entonces. Pues tengo que dejar varias cosas pregrabadas. Y listas. Entonces ayer aproveché para hoy desde temprano. Poniéndome a grabar. Editar. Etcétera. Pero bueno. Si les decía. A mí me gusta como que tengo un calendario. Una agenda aquí en mi iPad. Me gusta anotar todo. Pongo lo que tengo que comprar para las recetas. No sé. A mí me gusta tener todo muy bien apuntado. Pero bueno. Como les dije al inicio. Ya es lunes. Y saben lo que eso significa. Voy a terminar el vlog por aquí. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias por ver mis videos. Y les mando un beso. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!